Llega el verano, y con él, fin de exámenes. Aprovechar tus días al 100%. Retomar antiguos hobbies. Operación bikini. Reordenar y redecorar tu habitación. Vivir mil y una aventuras. Salir a bailar de fiesta. Estar con amigos. Hacer deporte al aire libre. Salir al campo y ver la naturaleza que nos rodea. Disfrutar de la brisa veraniega. No, ahora en serio. No tiene nada de malo quedarse en casa haciendo lo que tú quieras sin salir a la calle. Pero también es bueno quedar con los amigos, salir a hacer cosas fuera en el exterior. Así que no os preocu... Pais, porque no os preocupéis, porque no quiere decir que seas antisocial por hacer esas cosas. Digan lo que digan. Que hoy no voy a ir, coño. Tú y bailar de fiesta.